¿Qué tal amigos automundistas? Estamos hoy día reunidos con Marcelo Vivo para rendirle homenaje a uno de esos que nos marcó la pauta. Carlos Alberto Reutemann, el Lole, piloto argentino, empezó corriendo rallies, el gran premio argentino, me acuerdo de haber leído de muy joven de Reutemann en un Fiat 124. En la época que corrían Gastón Perkins y corrían tantas otras leyendas del automovilismo argentino y mundial y sobre todo nuestro latinoamericano. Estamos con Marcelo Vivo y extender nuestro sentido pésame, especialmente a Cora Reutemann, su hija, que nos ha mantenido informados a todos de cómo ha ido esta última etapa, estas últimas vueltas de Carlos Alberto Reutemann en Santa Fe, en Argentina. Cora Reutemann, si estás viendo esto, vaya nuestro sentido pésame. Y sé lo mucho que has estado cerca de este valioso, fuerte, con un valor enorme que se ha peleado todo lo que ha podido en los últimos días. Vaya a toda la familia, por supuesto, Reutemann, a todos los santafesinos argentinos y al mundo entero que estamos viendo las manifestaciones de pesar que llegan de grandes ilustres como el piloto del siglo, Mario Andretti. Vamos a comentar ahora con Marcelo Vivo, Mansell, Jean Todd, todos expresando su pesar. Vamos a darle una muy cordial bienvenida en un momento de tristeza, porque se nos están yendo, Marcelo, se nos están yendo. ¿Qué me dices? ¿Qué me decís? Bueno, Jorge, lindas palabras las tuyas para esta apertura. Sí, es cierto, se va terminando una generación de hombres que marcaron una historia en la Fórmula 1, en una Fórmula 1 peligrosa, en una Fórmula 1 mortal, en una Fórmula 1 donde el accidente generalmente tenía consecuencias muy serias. Y Carlos Alberto Reutemann es de esa estirpe, de pilotos que llegaron a Europa para abrirse camino, para intentar llegar a lo más alto que hubieran podido y lo lograron. Y ahí está en esa foto con su hija, un joven Reutemann cuando prácticamente despuntaba sus primeras armas en el automovilismo internacional. Y sí, uno está triste, pero al mismo tiempo uno recuerda los buenos momentos. Uno a veces dice, vamos a celebrar la vida de alguien recordándolo en sus momentos más brillantes, en sus situaciones más difíciles. Y en mi caso particular, para mí de alguna manera se termina una etapa porque yo crecí siguiendo los pasos de pilotos como Carlos Reutemann. Así como las generaciones anteriores tuvieron a Juan Manuel Fangio como el referente, la generación mía, los que ya tenemos unos cuantos años, crecimos en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, prendidos a la televisión blanco y negro todavía, cuando las transmisiones no tenían la precisión ni la exactitud que tienen hoy. Y bueno, no había domingo que no nos despertáramos a cualquier hora, bien temprano, para poder seguir los grandes premios de Reutemann. Por supuesto, ir al autódromo, alentarlo con la esperanza de verlo ganar alguna vez el gran premio de la Argentina, cosa que lamentablemente nunca se dio, aunque hizo un par de podios. Siempre teníamos la esperanza de que el año que viene puede ser. Bueno, así se pasaron más de diez años de historia en la Fórmula 1 siguiéndolo a Reutemann y en los últimos años pudiendo haberlo conocido personalmente y entrevistarlo alguna que otra vez, aunque él era un hombre de perfil bajo que no se prestaba fácilmente a las entrevistas. Ahora eso sí, cuando uno lograba una entrevista se volvía realmente muy rico porque le gustaba contar, le gustaba analizar y bueno, hemos disfrutado muchas veces de esos momentos inolvidables. Así que, yo en este ratito de conversación que tengamos, en el que repasemos algunos capítulos de la historia de Reutemann en la Fórmula 1 particularmente, yo prefiero celebrar la vida y recordarlo con una sonrisa. Emerson me contó, me dijo George, Emerson Fittipaldi, el doble campeón mundial. Onte estaba hablando con Reutemann, para ellos era Reutemann, y hemos terminado ficando hasta cuatro horas de mañana, hablando. ¡Claro! ¿Qué historias venían ahí? ¿Te acuerdas de este? ¿Te acuerdas de otro? Ahí estoy viendo a Andrew Marriott, que le decía Andy Pandy, le decía, Reutemann le llamaba Andy Pandy a Mario, que era el que hacía las transmisiones de esa época hasta hoy día, y Reutemann, le llamaba Andy Pandy, me acuerdo. Entonces, Reutemann, piloto argentino, él sale de Rally, sale de correr el Gran Premio Argentino, en Rally, creo que tú me vas a poder, vos me vas a poder dar, Marcelo, un poco más. Se dio una, esta foto que estamos viendo allí es 1980, el Rally de la República Argentina entre Tucumán y Catamarca, en el norte argentino, cuando el equipo Fiat Abarth, oficial, lo convoca junto a Walter Rohl, para correr ese Rally de Argentina. Cuando él todavía era piloto activo, año 80, estaba en plena actividad en Fórmula 1, y bueno, termina tercero, y es todavía, hasta hoy, el único piloto con historia en Fórmula 1, que participando en un Rally Mundial termina en el podio. No hubo ningún otro que lo hubiera logrado. Bueno, él nace en este tipo de carreras, en el año 66, sorprende a los especialistas en la montaña, en una carrera muy típica de aquellos años, la Carlos Paz, mira, Clavero Carlos Paz, y con un Fiat 1500, un auto de baja cilindrada, bueno, hace los tiempos casi a la par de los especialistas, y después, termina ganando, finalmente, esa carrera, y eso lo hace sobresalir, de tal forma, que, es más, hoy lo decía, al principio, ni siquiera nadie sabía muy bien cómo se pronunciaba el apellido, o cómo se escribía. Le agregaban una M, le agregaban una N, llegaron hasta decirle Reutermann, hasta el principio, hasta que, finalmente, bueno, se pudo saber cómo se escribía y cómo se pronunciaba el apellido de este inolvidable piloto. Y esta foto es de 1985, cuando John Todd lo convoca a integrar el equipo Peugeot, con los Turbo 16, con los 205 Turbo 16, que, claro, Reutermann, cuando hace las primeras pruebas, claro, perdían la comparación a sus compañeros de equipo, Timo Salonen era el número uno del equipo en aquel momento, y le dijeron, Carlos, vos acelerá que el auto no se sale de la ruta. Y, al principio, como que no lo creyó mucho, y le dijeron, bueno, este auto me voy a terminar matando, porque el auto era realmente muy potente, eran los Grupo B de Rally Mundial en ese momento. Y, bueno, al final, hizo lo que el equipo le dijo, vos acelerá lo que el auto se queda en la ruta, y, efectivamente, se quedó en la ruta, y terminó también tercero en este Rally de Argentina. Ahí estaba otra vez con el Abarth, con Milko Perizzutti, que era el navegante italiano, que tenía sentado a la derecha, mirá al público, como a la vera de la ruta, agitaba el puño dándole aliento al piloto argentino. Estas fueron esas dos incursiones que en los últimos años hizo Reutemann en el Rally Mundial. Bueno, recordando también a Jim Clark, que ganó el Rack Rally. Jim Clark corría al igual que Reutemann, corría todo. Y luego de eso, le arman el equipo de Fórmula 2 con los Brabams, que eso lo arma el ACA, el Automóvil Club Argentino. Supongo que con el apoyo del gobierno argentino, porque hay una foto ahí que es clásica con Perón y con la primera dama. Entonces, que está por ahí esa foto, si podemos irlas pasando y viendo, yo creo, Argenis, que podemos empezar ya a lo que fue Reutemann en las fotos, un hombre que recordaba mucho a Alfonso de Portago, al marqués de Portago, y tú me estabas mencionando, vos me estabas mencionando a Menditegui, que las mujeres tomaron una prioridad. Este es el día del debut, esto es Hockenheim, el 12 de abril de 1970. Reutemann cumplía ese día 28 años, ese día debutó en Europa. Y el debut, con el único BT30 que pudieron tener para esa carrera, porque se demoraron bastante la entrega de los autos. El otro auto lo iba a correr Benedicto Hugo Caldarella, que fue un piloto muy destacado en el motociclismo internacional, fue campeón, y se sumó como compañero de equipo al Lole, porque habían sido campeón y subcampeón de la Fórmula 2 nacional. Entonces, el equipo de Laka, con estos Brabham, fueron a correr a Europa en la temporada del 70. Bueno, el debut de Reutemann con la pista húmeda de Hockenheim, bueno, no pudo tener un debut, yo te diría que más accidentado, porque se llevó por delante al campeón, que era Johan Rindt, nada menos. O sea, un debutante lo sacó de pista al indiscutido rey de la Fórmula 2, que era Johan Rindt. Ese fue el debut de Reutemann en Europa, chocando con Johan Rindt, nada menos. Y puede ver en la parte delantera lo que parecería un par de aleroncitos, no es otra cosa que le han sacado las dos aletas del morro delantero. Claro, así es, eso es lo que quedó de la trompa, quitados los flaps. O sea, el auto completamente descargado, en un Hockenheim con larguísimas rectas y apenas un par de chicanas. Bueno, esa era la época en que Reutemann comenzó su campaña en Europa. Si no recuerdo mal, el campeón del 70 de la Fórmula 2 fue Claire Regazzoli. Esto lo estoy diciendo de memoria. Pero ese fue el estreno de Carlos, ahí está, cuando comenzaba sus primeros pasos en la temporada internacional. Vos decías recién ahí, la petrolera argentina. Reutemann es el último ejemplar o el último producto de un país puesto a lanzar un piloto al exterior. Cosa que hoy ya no sucede. Siempre nos preguntamos en la Argentina, ¿cuándo tendremos un piloto de Fórmula 1? Y no hay respuesta. Porque aquella política del Estado Nacional, a través de YPF, la petrolera estatal, a través del Autónoma del Club Argentino, como entidad rectora, hicieron que Reutemann pudiera proyectarse hacia Europa y, bueno, después sí, continuar su carrera, después hacerse su propio camino. Pero el primer paso surge a partir de ese equipo de Fórmula 2 que estábamos viendo en la foto anterior. Bueno, el Brabham que... ¿Y no había ahí otro piloto que fue con él? Al año siguiente. ¿Quién fue el piloto con apellido alemán? Ruech. Carlos Ruech. En el 71, al año siguiente, cuando utiliza los BT36, el modelo siguiente de Fórmula 2, bueno, Reutemann termina siendo subcampeón europeo detrás de un arrollador, Ronnie Peterson, que corría con el March, aquel amarillo, recordarás. Bueno, Ronnie le gana el campeonato al Lolle por 14 puntos. Reutemann logra ganar sus primeras carreras de Fórmula 2 y realiza ese año 71 de mejor manera. Y después en el 72, cuando él ya es piloto de Fórmula 1, va alternando con los Brabham BT38, el equipo de Ron Dennis. Ahí es donde tiene el accidente en Crystal Palace, se rompe un tobillo y la temporada 72 prácticamente no la pudo completar. Y este es el último auto que condujo, digamos, en temporada completa. Eso es la salida de la curva de los Búhos, eso es Buenos Aires. Con el FW07C, que es el auto con el cual Reutemann hizo su último año completo de Fórmula 1, que es el 81. Ese auto fue, es el auto que yo corrí, ese mismo auto con el alerón delantero, todo corrido, que también fue la especificación que usaron para Long Beach y la famosa curva de Lombú, que ahí con la curva de la confitería y luego viene Azcari, que ya te lleva allá a la última. Lindo circuito. Esa es la salida del Mixto, que te trae de vuelta hacia la bajada del tobogán y después a la horquilla y después a la recta principal. Estás en la mitad final de la vuelta, ¿no? Y todo el público, obviamente, toda Argentina vibrando con este desaparecido hoy día piloto que le estamos rindiendo un póstumo recuento y homenaje a lo que fue Carlos Alberto Reutemann. Mi experiencia, por llamarlo así, para que puedas continuar luego, Marcelo, mi única experiencia con el Lole fue que yo era muy amigo con Andy Dawson y Andy Dawson era el que tenía el equipo de Nissan. Ahí fue donde llevé a Ferreiros, llevé a muchos, a Ricardo Daso, a Porcari, al desaparecido Vera, a todos los llevé a Andy Dawson, que lo conocí una vez en un evento de Ford que me llevaron para manejar un auto de rally, Stuart Turner junto con Walter Hayes, me llevaron a probar un auto de rally y me sentaron al costado a Andy Dawson, que era el piloto de la fábrica, y Andy me dice, ¿y tú de dónde has salido? Y él fue, por eso fue que termino yo ganando los Caminos del Inca con los Nissan y los Datsun, de Andy Dawson. Y no sé si te acuerdas de Viborita, le decían, Viborita. ¿Una de las curvas del autódromo? Claro, a la entrada del mixto. Al periodista, al periodista argentino. Ah, no, a Héctor Acosta, claro, sí. Héctor Acosta. Sí, 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 claro. Héctor Acosta ya fallecido, periodista cordobés, muy amigo de Carlos Reutemann, y el relator que yo más envidio y envidiaré en la vida, porque fue aquel que relató con un nudo en la garganta el triunfo de Reutemann en Monte Carlo, en el año 80, con el Williams, con el piso bojado, y él con los neumáticos slick, haciendo la última docena de vueltas, prácticamente a dos por hora, entre War Riles, y con el riesgo de perder la carrera en cada curva, porque Monte Carlo no te perdona el más mínimo error. Te pasaste 10 centímetros y la carrera se terminó. Bueno, Héctor Acosta... Viborita. ...logró, estaba allí relatando para la televisión argentina, y el relato final de Acosta es prácticamente inaudible, porque la emoción era tal que no podía articular palabras. Y yo digo lo envidio, porque logró transmitir la emoción que sentíamos todos los que estábamos del otro lado de la pantalla. O sea, si hoy me hubiera tocado a mí esa misma función, estoy seguro que me pasa lo mismo, porque era... Ahí está la escena del primer año de Reutemann en Williams, y su victoria, la primera victoria con esta escudería, ocurre en Monte Carlo. Y Héctor Acosta fue el que estaba relatando para ATC, que era en aquel momento, el Canal 7 de Argentina, y lo hizo prácticamente con un nudo en la garganta. Cuando sale de Rascas y va hacia la última curva, prácticamente no se entiende lo que dice, porque no puede hablar. La emoción era tan grande. Bueno, esta carrera ahí, mirá, está la fit detrás, más atrás viene Despalier con el Alfa Romeo, allá al fondo viene Ricardo Zunino, el otro piloto argentino que estaba compitiendo en las calles de Mónaco en ese gran premio del 80. Estaba ganando Didier Pironí esa carrera. La ganaba fácil, pero se llevó por delante un guardrail a la salida de esta curva, en Mirabó. Ahí se siguió de largo Pironí, y ahí le cae la punta en las manos al Lole, y faltaban 14 vueltas o algo así, y fueron un drama esas 14 vueltas, porque parar significaba perder la carrera. Cambiar reumáticos ya no tenía sentido. Bueno, con la pista que era un vidrio, por momentos Reutemann levantándose el visor del casco, después bajándoselo, porque se ve que se le empañaba. Vaya uno a saber qué pasaba. Bueno, esas 14 vueltas finales fueron realmente para enloquecerse, y sin duda que Héctor Acosta, relatándolas, le ganó la emoción. Y bueno, y está bien, a veces pasa. Y me llama Héctor Acosta en Londres, donde viví prácticamente toda mi vida, y me llama Héctor Acosta, que él trabajaba también, creo, para Corsa o algo así. Teníamos una relación, nos queríamos mucho con Héctor Acosta. Y me llama y me dice, peruano, ¿podemos llevarlo a Recalde, a que conozca a Dawson, para hacerle una introducción al equipo de Nissan, porque le estaban buscando una escudería, una butaca, una oportunidad? Y nos vamos, yo tenía un Mercedes clásico, un 280 SE Coupé plateado, con interior rojo. Lindo auto, el sedán, pero de dos puertas de la época. Esto debe haber sido 1975, 76, 77, por ahí, 78, 78. Y le había construido el auto a Galanti, para que gane la Trans Chaco con Dawson. Entonces, un poquito de fama que tenía Héctor Acosta, y me dice, vámonos a los pagos de Dawson, y nos vamos con Recalde, que está llegando a Londres. Oh, sorpresa, se aparece Reutemann, con Recalde y con Acosta. Y a la hora que ve el auto, me dice, no, no, este lo manejo yo. Y Reutemann ha manejado el Mercedes Benz, el clásico, este 280 SE, y nos fuimos hasta Milton Keynes, que era uno de los primeros que abrió talleres en Silverstone, near Silverstone, ahí en Milton Keynes, Andy Dawson. Y nos fuimos todo el camino charlando con Recalde, con Reutemann manejando, con Acosta. No sabe lo rico que fue esa tertulia, el viaje. Y entre ellos estaban conversando Recalde, el caballo de lona, el che Recalde, le estaba comentando a Reutemann esto, y yo me gané con toda la conversación. Y Acosta, que se metía ahí en el medio con algún otro dato, fue una experiencia riquísima. Llegamos a lo de Dawson, y Reutemann le dijo, él tiene mi apoyo, el apoyo del gobierno argentino, todo, pero no se dio, porque estaba Salonen y estaba Shekarmeta, que era el hombre de Datsun, así, de toda la vida. Así que esa fue mi única conversación, contacto con Reutemann, y como te digo, la conversación fueron dos horas de ida y dos horas de regreso, y poder llevarlos, y les presenté a Dawson, y seguimos ahí trabajando en el asunto. Pero luego de eso, ¿qué más fotos tenemos para que Marcelo nos pueda llevar por las fotos? Y así nos vas comentando de Reutemann. Cada foto es una historia, porque naturalmente uno apenas ve la foto, inmediatamente viene la... Es decir, yo creo que en las horas que han pasado desde esta tan triste noticia, la película sigue rodando. Entonces, te encontrás con una foto, no sé, de cuando ganó Nürburgring, por ejemplo, con el BT44B, su única victoria del año 75, esta época donde ya se promocionaba el Campeonato del Mundo de Fútbol de la Argentina 78. Vos tenés una foto con ese casco, casualmente. Esto eran los... Esto sería dos o tres años antes, porque todavía está sentado en el Ebrá, vamos allí, así que eso debe ser el 74, cuando la Argentina, bueno, se candidateaba para tener la Copa del Mundo, y, bueno, obviamente el piloto argentino que daba la vuelta al mundo, naturalmente llevaba allí la inscripción promocionando el Campeonato Mundial. Ahí está, junto a Niki Lauda, mirá que viene detrás, justo. ¿La Vuelva o Regazzoni? Ahora estoy viendo la Vuelva, tenés razón, el 11, es Clare Regazzoni, exactamente, no es Niki, el 12 era Niki, muy bien, buena vista, ¿eh? Y ahí está el... ya el Brabham, en el segundo año del BT44, este fue un año que Reutemann... Ahí está, eso es Nürburgring, ninguna duda, eso es el Fluxplatz, el salto que tiene el escenario alemán, en lo que fue su victoria. Mirá, ayer, a veces el destino hace cosas, ayer estaba viendo la vuelta final de carrera de Reutemann en Nürburgring, con sonido ambiente. Hay momentos donde el auto, viste que las ondulaciones de Nürburgring son muchísimas, fíjate, Fórmula 1 saltando, hoy no lo vemos saltar así, a un auto de Fórmula 1. Bueno, se escuchaba cómo se aceleraba el motor en vacío, porque el auto quedaba en el aire, y después caía y volvía a caminar. Ahí está la Fitch y Niki, la UDA. Es el Gran Premio 75. Si puedes regresar la foto anterior, te quiero dar un dato para todos ustedes automotistas. Noten ustedes la burbuja que está, la burbuja debajo del espejo, esa burbuja, ¿notan esa burbuja ahí? Esa burbuja era porque la mano no entraba para hacer los cambios y le tuvieron Gordon Murray, le hizo esa burbuja al auto, pero podemos regresar a la siguiente foto. Claro, en la Fórmula 1 de aquella época estaba eso generalmente para que pudiera pasar el puño del piloto al empuñar la palanca de cambio, así como esa protuberancia que tiene el techo del GT40 de Dan Garney, era porque Dan Garney era tan alto que no entraba en el auto, directamente. Y se hacían esas cosas. Bueno, mirá qué trío allí, Lole, Jack Henry Laffitte y Nicky Lauda, un año antes del accidente, esto es el 75 en Neural Green, en el 76 tiene el accidente Nicky Lauda. Fíjate lo que eran los podios de aquella época. Y tiene ahí el clásico patrocinador, el banco austríaco que él le pidió un préstamo y se lo dieron, que es esos dos palitroques, así, ese es el banco. Y también te das cuenta que han tapado con un negro, han tapado lo de Malboro, porque ya empezaba el emblema de Malboro, está tapado tanto en el pecho como en el brazo también. A veces, le ha puesto un tape, una cinta negra para evitar que se lea la marca, aunque se ve perfectamente de qué logo estamos hablando. Y está la corona de Laurel, es algo que es tan bonito en un podio de Fórmula 1 un día vino Bernie Eccleston y dijo, si me ponen la corona de Laurel, se tapan los patrocinios y se acabó la corona de Laurel. Claro. A ver, otra foto, Argenis, a ver qué nos tienes ahí para recordar de... Ah, esta es una clásica, por favor. Dos terribles, las mujeres, por favor, no... Señoras, encierren a sus hijas. el chueco, Bernie y el Lole. Eso parece Monte Carlo, ¿no? Pareciera. Parecería Monte Carlo por la barra... El árbol y la tribuja. Sí, no parece... Atrás, ¿qué dice? Foncier de... Sí, eso tiene... Tiene... Por atrás puede ver los avisos. Sí, eso es Mónaco y puedes ver a Bernie Eccleson joven. Sí, claro. Y claro, bueno, ahí eso debe ser el año 74 o antes, no, antes, eso puede ser 72 o 73, no mucho más allá de esos años porque todavía por el antiflama de Lole me parece que es ese año. Al chueco, mirándolo con aprecio, lo está mirando de cerca, cada vez que está... Y más bien Bernie dice, ¿qué están conversando acá? A ver, otra, a ver qué nos tiene. Bernie con esa camisa que tenía los cuellos redondos, me acuerdo de la... Ah, Bernie caminaba siempre con esa camisa con los cuellos redondos, decía que era su estilo. Bernie joven también, claro. Bueno, ahí, esto ya es... Esto es Buenos Aires, esto es el Gran Premio de Argentina, ya veo las cabinas de transmisión, esa es la zona de boxes del Gran Premio de la República Argentina con Damon Hill. Sí, sí. Claro. Damon Hill en el equipo que él corrió, que fue el equipo de Williams. Claro, ganó dos veces el Gran Premio de Argentina Damon Hill, 96 y 97. Dos años seguidos. Perdón, 95 y 96. 95 y 96. A ver, más fotos... Esta foto es clásica. Esta foto tiene una historia tremenda, porque esa es la última victoria de Reutemann en Fórmula 1, su victoria número 12, una victoria muy triste, porque... esta carrera es la carrera más loca del mundo, esta es la del accidente en la largada con los Arrows. Esto es el Gran Premio de Bélgica, en Solder, en Onespa. Reutemann había tenido un accidente, claro, que mata a Villeneuve un año después, en el 82. Entonces, el 81, y Reutemann ahí está muy serio, triste, no festeja, porque él había tenido un desgraciado accidente en la calle de boxes con un mecánico de Osela que se le cruzó en el camino cuando iba saliendo y lo enganchó con la rueda de atrás. Lamentablemente, el joven mecánico murió, Reutemann ganó la carrera el domingo, una carrera que fue un caos, lo recordarás, cuando el mecánico de Arrows se larga a la pista a hacerle arrancar el auto a Ricardo Patrese y viene Sixth Distort y le pega al taxi y lo mete abajo del alerón. Esa carrera fue un desastre. Horrible. Una carrera que fue un caos. O sea, empezó mal, terminó mal, Lole ganó la carrera, primer podio de Nigel Mann, Mansell en Fórmula 1 es esa carrera. Ah, caramba, ahí está con el Lotus, con el Essex, el Essex Petroleum. Fíjate que el único que agita la botella de champagne es Lafitte, que estaba con el IJ. Mansell estaba en un cumpleaños porque, obviamente, primer podio para un joven piloto como era en ese momento Nigel y el Lole absolutamente reconcentrado y sin ninguna razón para festejar, por más que hubiera ganado porque el fin de semana había sido muy triste para él. Esa foto habla por sí sola. Vale, esta es fantástica. Este, evidentemente, es el despacho de Reutemann en el Senado y la foto que se ve allí está el general Perón, presidente de la Argentina ese año, María Estela Martínez de Perón, vicepresidenta, además de primera dama, vicepresidenta de la Nación y el Lole Reutemann que acababa de perder el gran premio de la República Argentina en la última vuelta cuando el Brabant se queda sin combustible y el general Perón que no vio la alargada de la carrera, la estaría viendo en la Quinta de Olivos que era la residencia presidencial, claro, alguno de sus asesores habrá venido a decirle, general, está ganando el argentino, falta media hora para que termine la carrera y le está ganando el argentino. Bueno, tomó el helicóptero y se fue hasta el autódromo para ser testigo y recibir al piloto argentino ganador. Bueno, lamentablemente no pudo ser, a Reutemann igualmente le dijeron que el presidente lo quería recibir en el palco oficial, el palco que hoy lleva el nombre de Froelán González frente a la recta principal. Ah, caramba. Recta principal, mirá vos, le surgen a uno de este voto juro que no tengo nada anotado. La recta principal se llama Juan Manuel Fangio y el palco oficial se llama José Froelán González. Bueno, el presidente... Vos y yo somos especiales, vos y yo somos especiales que nunca llevamos nada apuntado. Por eso que hablamos de una cosa y hablamos de otra. Por eso podemos llegar a pifiar algún dato, ¿no? Pero el presidente... Esa foto con Argenis, perdón, esa foto con Perón la tienes, con el presidente Perón la tienes. Esta de aquí, ¿quién es ese fulano que está con Reutemann? ¿Quién otro puede ser, no? ¿Quién? ¿Paterhead? No, Bernie Eccleston. Ese es Bernie. En Argentina también se ve el... Ah, sí, es Bernie, es Bernie. Mirá, fíjate vos en las publicidades. Ahí se alcanza a ver, lo podemos nombrar porque ahora igual no existe. Supermóvil, que era el aceite de YPF. Y a la izquierda de la foto, ves, alcanzás a ver una sigla, AIE. Se alcanza a leer. Eso es Agua y Energía, la empresa estatal de agua de la Argentina. Oh, esta foto también. Ah, esta foto es 1980. Gran Premio de la República Argentina. Reutemann venía intentando casarlo a Alan Jones, que fue el que terminó ganando el Gran Premio, y se fue de largo en Ascari dos veces. Y con tanta mala suerte que habían cortado el pasto, pero no recogieron el pasto, el pasto quedó suelto. Y el pasto se metió en los radiadores del Williams y la temperatura se fue a las nubes y Reutemann tuvo que abandonar y cuando se bajó del auto se sentó ahí detrás del lado de la rueda y no quería ni que le hable. Estaba, bueno, directamente envuelto en llanto. La frustración que tenía porque se dio cuenta que era un Gran Premio que podía haberlo ganado y lo perdió por un error al pasarse de largo en la chicana de Ascari en un Gran Premio donde hasta Alan Jones, que fue el que ganó, hizo un trompo. La pista no estaba bien, la pista se empezó a desgranar, habían reasfaltado algunos sectores y la pista se empezó a romper, hacía muchísimo calor y hasta el ganador hizo un trompo. Una carrera bastante loca. Ascari, una curva muy, muy rápida, la curva más veloz prácticamente del autódromo de Buenos Aires. Ahí está el general Perón. Ahí volvemos a la foto, mira, ahora te termino de contar la anécdota. Cuando Perón lo recibe, obviamente, fíjate vos, la espalda de Lole completamente empapada, en aquella época viste que los antiflamas se mojaban la espalda. Claro, no tenía nada para obsequiarle como un presente por su buena tarea, en definitiva, lo reúne, me lo hacía muy bueno. Bueno, el presidente extrajo su lapicera personal y se la regaló. Ese fue el regalo que le regaló la lapicera. Claro. Y cuentan, esto no me consta, pero cuentan los testigos que están allí, varios ministros del Poder Ejecutivo y demás, dicen que Perón, que tenía un cierto sentido del humor, dijo que le iba a dar un subsidio de YPF para que nunca más se quede sin combustible. Y ahí, a pesar de la... Sí. Al lado de Reutemann, ahí, no, no, me parecía José Froilán, pero no es José Froilán. No, es otro personaje bastante oscuro de esa época de la historia argentina, lamentablemente. El que está prendiendo un cigarrillo ahí detrás es Raúl Lastiri, que era presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y que fue, bueno, dirigente en aquella época del presidente de la Cámara de Diputados. Así que, bueno, esa fue la ceremonia de saludo, digamos, de Lole con el presidente. Y mirá acá, bueno, acá tenemos una selección, ¿no? Estos son los tres pilotos más grandes que dio la Argentina en su historia en la Fórmula 1. Ese es el podio de todos los tiempos. Sí. Ese es Fangio, José Froilán y Reutemann abajo y arriba con la bandera argentina y al costado con el chueco. En un taller, obviamente, porque hay un balón de oxígeno ahí para soldar en la parte de atrás. Mira, ¿hay otra foto? Uno no quiere decirlo, pero lo tiene que decir. Ahora están los tres juntos en el podio. Los tres. A ver, otra fotito antes de despedirnos porque ya habíamos quedado en que con esto en realidad es un festejo de la vida de Carlos Alberto Reutemann, el piloto argentino que acaba de fallecer, dos veces gobernador de la provincia de Santa Fe, un piloto argentino que conmocionó al mundo porque todos pensábamos, ahí lo tenemos en la foto con el Senado, todos vivimos a Reutemann y así como vivimos a tantos otros grandes. Así que lo tenemos en el recuerdo y ha peleado, ha luchado con Reutemann. La pueden seguir en Twitter, a Cora y ella es la hija de Reutemann que nos ha estado manteniendo informados de todo y tenía también un problema con la espalda. Sí, eso debe haber sido consecuencia de sus años de piloto. Bueno, vos lo sabes muy bien, Jorge, los Fórmula 1 no tienen suspensión, te castigan la espalda de una manera atroz y los discos de la columna pasan a ser prácticamente aplastados, ¿no? Recordarás cuando en Angelman se tenía que bajarse el auto prácticamente no podía caminar. A muchos de los discos todos se acuerdan. Yo lo llevaba para correr rallies y lo tenía mucho, era unos, era una, así un blanco, de un líquido blanco con huecos y era lo que sacaron para los pilotos de la batalla de la guerra de Vietnam y en la guerra de Vietnam los pilotos de los helicópteros tenían el mismo problema e inventaron, sacaron este cojincito que era blanco y yo me acuerdo tenía uno o dos, ¿dónde estará? Si alguien lo encuentra en el Perú por algún lado, hay dos cosas que estoy buscando, una es el, 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 esto de acá que lo usaba con el equipo de Cordano y el otro es mis, 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 mis relojes Hoyer que se los robaron también de mi auto que eran unos, lindos, tenían mis dos relojitos Hoyer. Marcelo Vivo, un homenaje a tu paisano, a tu compatriota y a toda la familia de Reutema, la familia del automovilismo argentino, nuestro sentido pésame, condolencias, pero viviendo eso, con el trofeo en alto, el trofeo de la victoria y, y, y un, un gran piloto que nos marcó época, Marcelo. Sin duda, suscribo al pie, obviamente hemos vivido un día muy, de mucha emoción, prácticamente he hablado de Reuteman todo el santo día, porque, gracias, por distintas razones uno se ha conectado, pero, te aseguro que lo hago como lo que ha sido para, para mi generación, fundamentalmente, el paradigma del piloto argentino, lanzado al exterior y procurando ser un campeón, y más allá de que la matemática digan que Piquet le ganó 50-49, el Lole fue un campeón y lo vamos a recordar por siempre, porque llevó bien alto la bandera argentina, fue un deportista hidalgo, o sea, en la victoria y en la derrota, o sea, siempre mantuvo el equilibrio y nos dejó bien representados a toda Latinoamérica, por supuesto, porque es uno, como decimos, uno de los nuestros, así que lo recordaremos por siempre al gran Lole. Descansa en paz Carlos Alberto Reutemann y Marcelo, gracias una vez más por compartir y por supuesto, el próximo martes con Marcelo en nuestro programa semanal que está cada día con mayor audiencia, Marcelo Vivo, muchísimas gracias y obviamente un día de dolor, un día de recuerdo de las grandes glorias del automovilismo argentino en Fórmula 1. Fangio, José Froelán González y Carlos Alberto Reutemann. Gracias Marcelo, sentido pésame a toda la familia argentina. Muchas gracias Jorge y será hasta el próximo martes cuando nos encontremos para charlar del presente, hoy hemos hecho un recorrido por la historia que imita seguro me eriza la piel. Gracias por todo. Un abrazo. Verde, 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 se nos fue hoy día uno grande y estaremos con él en el recuerdo. Estamos aquí con tu hermano peruano en drama, la acción y la velocidad. No se pierdan en el Datacast este fin de semana en el British Grand Prix. Será hasta entonces. Gracias. Gracias.